9 mentiras que las mujeres le dicen a los hombres y tú le crees, descubre cuáles son es una verdad universalmente aceptada que las personas mienten hay mentiras que implican grandes traiciones pero también hay mentiras piadosas y es de estas mentiras piadosas que dicen las mujeres de las cuales yo les voy a hablar en este video pero, hombres, antes de que empiecen a criticar a las mujeres recuerden que ustedes también mienten y de las mentiras que dicen los hombres yo voy a hablar en un futuro video el cual te invito a que veas porque puede ser que te sientas identificado así que acéptalo tanto los hombres como las mujeres mienten en la relación ¿por qué mienten las mujeres? por lo general las mujeres mienten por dos motivos número uno para mantener el status quo o el estado actual de la relación sin ningún tipo de cambio ni mutación número dos para evitar hacer daño a la otra persona y también para mantener la paz de la convivencia 9 mentiras que la mayoría de las mujeres le dice a su pareja para evitar discutir descubre si tu dama también las dice descubre si tu dama también las dice las nueve mentiras son número uno yo no estoy celosa es normal sentir celos cuando vemos a nuestra pareja hablar interactuar o dedicar su tiempo y sus atenciones a otra persona por eso si no quieres que tu pareja te mienta no hagas una pregunta tan obvia número dos cuéntamelo te prometo que no me voy a enojar las mujeres tenemos sangre en las venas por supuesto que si tu haces algo indebido tu dama se va a enojar ¿en serio le crees a tu mujer cuando te dice que no se va a enojar? si es el truco más viejo ya lo usaban nuestras madres y nos decían cuéntamelo que no me voy a enojar y siempre se enojaban número tres si amor estaré lista en cinco minutos hombres entiendan esto para una mujer cinco minutos no es tiempo suficiente ni siquiera para abrir las puertas del closet y menos para elegir la ropa que se va a poner y eso es sin hablar del tiempo que toma maquillarse y peinarse si quieres evitar que tu mujer te mienta entonces asume que ella va a tardar por lo menos una hora ve a la cocina sírvete una soda hazte unas palomitas luego ve a tu sofá toma asiento y disfruta de una hora de tu deporte favorito número cuatro no es caro amor a diferencia de ustedes hombres a los cuales les relaja ir de pesca o practicar deporte etc. para las mujeres ir de compras es terapéutico sí y cada cierto tiempo tu mujer se va a ir y se va a dar un capricho pero si tú con tu mentalidad masculina y pragmática le haces la típica pregunta de ¿y cuánto te costó eso? como respuesta vas a recibir esa mentirijilla de no fue caro amor y ni siquiera va a estar mintiendo porque al fin y al cabo ¿quién puede ponerle precio a la felicidad? número cinco no me pasa nada no me pasa nada no me pasa nada no me pasa nada quiere decir me pasa todo me están pasando un sinfín de cosas y muchas de ellas son por tu culpa así que agradece que tu mujer en su infinita misericordia opte por decirte no me pasa nada y lidiar ella sola con su mal humor aunque mientras ella gestiona ese cúmulo de malas emociones vas a tener que aguantar que ella esté con la cara larga e incluso que manifieste señales de enojo número seis no te preocupes mi amor sal con tus amigos a mí no me molesta en serio hombres aunque sea por un momento ustedes pueden creer que una mujer un ser romántico por naturaleza puede estar feliz sabiendo que ustedes prefieren pasar el tiempo con sus amigos que con ella le sugiero que lo piensen mejor o que se atengan a las consecuencias número siete ay si no es necesario que me regales nada las mujeres tenemos fascinación por los gestos románticos y cursis a las mujeres nos encantan las cosas bonitas y nos gustan mucho los regalos fíjate que es así que las mujeres siempre están muy pendientes de los cumpleaños aniversarios y las fechas especiales así que no le creas a la mujer que te dice no hace falta que me regales nada siempre regálale algo en las ocasiones especiales es más te doy un tips si tú vas con tu mujer y ella mira algo y dice ay que lindo cómpraselo pero no cómpraselo en serio y me lo vas a agradecer número ocho que estoy muy arreglada ay pero si me puse lo primero que encontré ya reza la frase vanidad tienes nombre de mujer si lo primero que encontramos lo primero que encontramos luego de desordenar nuestro closet buscando que ponernos y de recorrer las tiendas en busca de un vestido nuevo y de gastar una fortuna y ni siquiera ni siquiera para impresionarte a ti no nosotras nos vestimos y nos arreglamos para estar a la altura de las demás mujeres número nueve eres maravilloso y la intimidad contigo cada vez es mejor por más que a ustedes los hombres les encanta escuchar esa frase porque halaga su ego permítanme decirle que si bien el amor se alimenta con el paso del tiempo la cercanía la estabilidad la seguridad lo que aviva la intimidad física y la pasión es la incertidumbre y la novedad y esos elementos no están presentes en las relaciones estables es por eso que eso de que cada vez es mejor es una falacia es una mentira una mentira piadosa pero mentira al fin no obstante la intimidad puede ser buena muy buena o incluso excelente es la intimidad que ustedes tienen solo que tienen que saber que eso de ir progresando y mejorando no es real no obstante es una mentira piadosa que no le hace daño a nadie veamos el resumen de las mentiras que las mujeres le dicen a los hombres y que tú te crees no 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 este video tiene como objetivo es poner de manera divertida aquellas mentirijillas que dicen las mujeres en la relación no obstante hablando de manera seria la acumulación de estas mentiras aunque sean mentiras piadosas o medias verdades afecta y daña la salud de la relación de pareja es por eso que mi recomendación es que los miembros de la pareja se sienten hablen de una manera honesta respetuosa y madura y que resuelvan los problemas y las situaciones que les incomodan y que eviten cargar a la relación de estas mentiras si tienes problemas en tu relación de pareja y deseas consultar sobre la posibilidad de hacer terapia psicológica online conmigo te dejo mi contacto a través de instagram hazme saber en los comentarios si has descubierto que la dama con la que estás ha utilizado contigo alguna de estas mentirijillas piadosas si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a mi canal es todo por hoy deseo que dios te bendiga abundantemente durante el transcurso de la semana nos despedimos hasta la semana que viene muchas gracias por tu atención gracias 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 gracias